Donde se duermen tus ojos chinitos Cariño bonito, ¿por dónde andarás? Siento que vienen tus pies chiquititos Cariño bonito, ¿cuándo volverás? Duele tu ausencia cuando estoy solito Cariño bonito, ven, ven, te quiero más Y si no sabes que te necesito Pasa un ratito por mi soledad Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Yo sé que al verme cantando solito Cariño bonito tendrás que llorar Cariño, regresa a mi lado Venga acá cariño Yo sé que me quieres Cariño, cariño Tu amor no se mueve Venga acá cariño No me has olvidado